Tras una investigación de la Policía Federal y la DEA fueron asegurados 22 kilogramos de heroína oculta en acumuladores de vehículos, en tres propiedades en Ciudad Juárez. El aseguramiento se realizó el pasado 21 de abril y fueron detenidas dos personas. La Policía Federal informó que, en coordinación con el agente del Ministerio Público de la Federación, ejecutaron la Orden de Cateo 448-2018 autorizada por el juez federal correspondiente en la materia. A tres inmuebles ubicados en diferentes puntos de esta ciudad. La investigación en contra de esta célula criminal se inició en mayo del 2017, entre la agencia estadounidense Draken for Sement Administration, DEA, y la División Antidrogas, detectando que este grupo operaba desde el estado de Morelos y Guerrero de donde procedía la heroína, la cual era transportada hacia Ciudad Juárez, y Guau, acondicionada en baterías de vehículos e introducida a los Estados Unidos de América, informó la Autoridad Federal. Se informó que, mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación, como la intervención de comunicaciones privadas, se tuvo conocimiento de la estructura criminal así como del modus operandi de la organización. Y, derivado del trabajo de campo, se ubicaron personas relacionadas con la indagatoria e inmuebles donde era almacenada la droga, información que sirvió para que el AMP integrara la carpeta de investigación y se solicitará órdenes de investigación. De información obtenida por la Policía Federal, misma que fue proporcionada a la DEA, esta agencia logró asegurar en cinco eventos ocurridos del 7 de enero al 2 de marzo del año en curso, 23.35 kilogramos de heroína, proveniente de dicha organización, agregó. En seguimiento a la investigación, el 23 de marzo de 2018, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un punto de revisión en la frontera con los Estados Unidos, la Policía Federal logró la detención de Mario N., uno de los líderes de la organización, con 10 paquetes por un peso aproximado de 4.385 kilogramos de heroína, ocultos en el interior de la batería de su camioneta. Durante la ejecución de la Orden de Cateo número 448-2018, el pasado 21 de abril, a los tres inmuebles ubicados en Ciudad Juárez, se logró la detención de Pedro N. y una persona de sexo femenino, quienes almacenaban cinco baterías que contenían paquetes confeccionados con la droga, que de acuerdo con el resultado de los peritos en la materia, dio positivo a heroína con un peso preliminar de 22.5 kilogramos. Se espera dictamen final. Pedro N. formaba parte del grupo delictivo en investigación y se dedicaba al trasiego de la heroína de Ciudad Juárez hacia diferentes ciudades en los Estados Unidos. Cabe señalar que en todo momento se respetaron los derechos humanos y a los detenidos se les hizo lectura de la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, comunicó la dependencia. Durante la dirigencia también fueron asegurados ocho vehículos, dos armas cortas, equipo de comunicación y documentación diversa. Las personas detenidas, la droga, los vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Finalmente, cabe destacar que el total de narcótico asegurado al grupo delictivo en México y Estados Unidos desde que se inició la investigación suma 50.235 kilogramos, con un valor aproximado en EUD de 2.511.750 dólares. Las líneas de investigaciones continúan entre la Policía Federal y la DEA, se detalló. Más información en el blog del narco.com